Hola, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que realizo para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina. En el día de hoy les vamos a enseñar a hacer un enlazado de amor. Estos lazos de amor están formulados para para endulzar, para atraer la pareja, para sostener a la pareja. No es un amarre porque no es algo que obligue, sino que lo que hace es concretar una situación que ya está sucediendo. Vamos a suponer que hay una situación de amigobios o un noviazgo a medias o falta de compromiso dentro de esa relación. Este enlazo de amor lo que hace es darle, bueno, la estabilidad a esa pareja y concretar la realidad de esa pareja. Bueno, vamos a comenzar. En principio tomamos un papel blanco donde colocamos en él los nombres de ambas personas que vamos a enlazar. Son nombres completos los dos en el mismo papel. Los nombres completos de las personas en el mismo papel. Hacia adentro doblamos el papel de esta manera. Lo volvemos a doblar para que quede fino, para que quede así, en una cinta fina el papel. Una vez que está hecha esta parte, tomamos dos velas rojas. En la base de las velas colocamos el papel. Bien, bien en la base. Bien ahí. Sí, que no es una tarea sencilla, pero es parte del trabajo. Luego estiramos una cinta roja. Colocamos las velas con el papel sobre la cinta. Es complicado esto. Sobre la cinta. Ahí está. Va a quedar la cinta. O sea, el papel queda sobre la cinta. Ahora tomamos la cinta y hacemos tres nudos. En cada de estos nudos decimos, este es por ti. Este nudo es por ti. Este nudo es por mi. Y este nudo es por el amor que nos mantiene unidos. Perfecto. Una vez hecho esto, ponemos las velas en el centro de un plato. En el centro de un plato. ¿Entendieron bien hasta ahí, no? Se toma un papel donde se ponen los dos nombres, ambas personas se dobla con cuidado y se afirma en la base de las dos velas. Con la cinta roja hacemos tres nudos. En cada uno decimos, en el primero decimos, este nudo es por ti, este nudo es por mí y este último es por el amor que nos mantiene unidos. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos esto tomamos semillas de anís y las colocamos bien en la base de la vela. Bien en la base de la vela. No haciendo un círculo, sino bien pegadito a la vela. Una buena cantidad, semillas de anís, sencillas de conseguir. Todo lo que lo consigan se comunican conmigo, yo se lo puedo enviar. Si en su país no hay, no lo consiguen. Bueno, vemos la forma de que una paquetería de algo se lo puedo enviar para donde estén ustedes. ¿Sí? Anís. Y ahora sí es un círculo, ahora sí es un círculo alrededor de azúcar. Pueden usar azúcar morena o en este caso azúcar blanca estoy usando yo. ¿Sí? Ahora sí es un círculo que tape todos los caminos alrededor de azúcar. Bien. Ahí queda muy bonito. Bueno, una vez que hacemos esta parte ya está preparado el trabajo para empezar a formarse. Lo que hacemos es, encendemos las velas, no debemos mover este trabajo, este trabajo, estos son de los trabajos que se deben quedar en ese lugar sin moverse a ningún lado hasta que se termine. No podemos correr el plato, no podemos correr las velas, no podemos mover nada. Una vez que está iniciado se debe dejar ahí. Si se apaga la vela, sucede cualquier cosa, se cae, se abre una puerta y nos estira, se vuelve a hacer. Este trabajo, si lo quieren que funcione, se vuelve a hacer. ¿Sí? Si se apaga la vela, lo que pase, se vuelve a iniciar. ¿Quedó? Bueno, encendemos la vela, encendemos las velas juntas y esperamos que se consumen. Una vez que se consuman las velas, tomamos todos estos restos, todos los restos completos y los colocamos dentro de un paño blanco. ¿Sí? El paño es blanco sin uso. Yo cumplo estas gasas que son totalmente esterilizadas y que son nuevas y son las que utilizo yo para todas estas cosas. Se pone dentro del algodón, se cierra bien y se entierra en un lugar donde haya jardín, macetas. Si es de nuestro hogar, mucho mejor. Si tienen una macetita dentro del hogar, tienen un cantero dentro del hogar, un huertito en su casa, ese es el lugar ideal para ponerlo. Se entierra el lugar donde haya plantas, donde haya flores, donde haya vida y ahí es donde se deja. Si me preguntan las lunas, la mejor luna para hacerlo esto es luna llena o en el cuarto creciente, que es en el momento en el que mejor se puede desarrollar este tipo de trabajo. Y cualquier cosa me consulten, dejé abajo, va a quedar nuestra página web donde se pueden comunicar conmigo, donde tenemos tarot y donde tenemos el horóscopo diario, todo eso es gratuito, no cobramos la consulta, no cobramos las intervenciones. Consultenos, es muy sencillo y estamos para ayudarlo y queremos ayudarlo. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo video.